Le pedí al DJ que ponga un reggaetón De esos que curan pena y matan el dolor Yo lo que quiero es humo y un trago de alcohol Porque no quiero estar triste, uh-oh, uh-oh Cuando se apaga la luz, yo te pedeo Dale mami, me gusta oscuro, en el pariseo Pa' la disco, las canciones, como se supone Atentamente la banda de los millones Dale mami, dale tra, 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 que tú querés bailar Me va a estar o peligrosa, nena, baila sin zar Ella me busca a mí porque sabe que yo soy de pana Si hago mucho dinero con la música, me la llevo a puta cana Bellaquear, esta noche vino a bellaquear Su pupila y la tan malda Me roba eso en la boquita y mientras tanto Mi mano en su falda Ponerte coqueta más de espalda Se pone maléfica cuando la luz se apaga Mi padre no me quiere ni mal de mí te habla Pero ella me conoce, por eso es en diabla Siempre pa' mí está suelta Me espera, desnuda Y cuando abre la puerta Oh, ah, tortura Pa' que nadie lo sepa, la foto no me comenta Sube mis canciones pero no me etiqueta Churra vestida de cheta Churra vestida de cheta Cuando se apaga la luz Yo te perreo Cuando se apaga la luz Hay fuego Cuando se apaga la luz Yo te pedeo Dale mami, mueva tu culo En el pariseo Le compré una, dos botellas Debo estar a beber y sentirse una estrella La llevo pa'l cielo Tú la llevo para melo Me la llevo pa'l zona norte Es el big one Yo soy CF, mami Hagan caso Pa' la rucha beso y pa' los giles rafagazo Churra Pa' que lo baile mi vida Es de calle pero fina Es la estaliz de motiva Debe chile de Argentina